Como todos los años es un orgullo para nosotros y una felicidad poder comenzar con esta actividad de bienvenida, de recibimiento a nuestros estudiantes, preparados con los tutores, los docentes y todo el equipo de gestión para recibir a este nuevo grupo de alumnos que es lo que nos va dando vida año a año. Si bien las inscripciones continúan hasta este próximo viernes, ¿cómo van los números, cómo va el interés por las carreras que dicta la facultad? Bueno, por suerte se mantienen los números como veníamos hasta el año pasado, esperamos mejorarlos, pero bueno, por lo menos repetimos los números, vamos bastante bien con las inscripciones, de hecho hasta recién se han estado inscribiendo estudiantes que hemos dicho vengan al acto y después seguimos con la inscripción. Vamos a seguir hasta el viernes 10 y debido a que las escuelas no abren sus puertas hasta el 15, les estamos diciendo a todos los estudiantes que vengan aunque no tengan la documentación escolar, que después completan esa documentación una vez que las escuelas inician sus actividades. Este primer encuentro de ingresantes es un primer contacto con la cultura universitaria, los estudiantes van a ver cuestiones que hacen a lo que es la universidad, cómo es nuestro mundo, cómo está organizado desde lo académico a lo político, cómo moverse dentro de la universidad, además de todo lo que tiene que ver con las carreras específicas que vienen a estudiar. Ahí van a trabajar módulos disciplinares, en estos módulos disciplinares por ahí puede parecer en algunos conceptos muy sencillos, pero lo que se hace es retomar conceptos que los estudiantes han visto en la escuela secundaria y trabajarlos desde el punto de vista o con el enfoque del trabajo como se realiza el dictado de las clases en la universidad.